Hola, bienvenidos a Juega conmigo. En este video quiero mostrarte, además de los elementos que incluye este juego de Playmobil llamado la piscina, algunas de las cosas que se pueden hacer con él. Por ejemplo, la piscina como tal se puede llenar de agua, aquí ya yo lo hice. Aquí tenemos al papá de la familia, él está tomando en este momento una ducha. Para que agua salga de la ducha simplemente hay que presionar este botón o bombilla. Aquí si subimos esta pequeña palanquita, viene agua sobre la ballena que tenemos acá, sobre esta figura de ballena, donde se encuentra esta niña de la familia. Aquí vemos que dentro de los accesorios que incluye este juego, hay un bloqueador solar de 20. También vemos que hay una pequeña foquita flotante. También tenemos por acá un pececito flotante. Tenemos por acá un vaso de cristal y tenemos una cartera playera. Ah, y por acá encontramos una cava donde se pueden colocar las bebidas para irse a un día de piscina. En esta cava encontramos algunas figuritas de frutas, en este caso manzanas. Esta familia se cuida mucho, por lo que veo. Aquí en la parte superior de la piscina vemos esta tabla con la que se puede saltar a la piscina. Y aquí está el niño valiente de la familia que va a intentar saltar. Vamos, salta, le dice el padre. El niño lo intenta, pero al notar la distancia entre la tabla y la piscina, le da miedo. No, papi, me da miedo, por favor, ayúdame. Inténtalo, hijo. Vamos, tú puedes, tú puedes lograrlo. Ok, voy a intentarlo nuevamente. No, padre, me da miedo. Por favor, hazlo tú primero y luego te prometo que lo hago yo. Ok, hijo, está bien. Voy a subir y voy a saltar yo primero. Pero eso sí, después lo haces tú para que veas que no es nada complicado. Ok, padre. Aquí ya está el padre en la piscina y ahora le toca al hijo. Vamos, tú puedes lograrlo. Ok, padre. Uno, dos y tres. Esto es muy divertido, padre. Ahora vamos a seguir divirtiéndonos en el tobogán. Vamos. Sí, papi, vamos a deslizarnos en el tobogán. ¡Yupi! Y bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con los accesorios que incluye este divertido juego de la piscina de la marca Playmobil. Espero que les haya gustado esta pequeña demostración y si fue así no olviden darle un clic a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienen sugerencias de algunos otros videos de juegos que quieran que presente, por favor no olviden escribirme. Y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para que vean muchos otros interesantes videos que ya he presentado. Espero se diviertan tanto como yo jugando con los accesorios de este divertido juego de Playmobil y la piscina con tobogán. ¡Hasta un próximo tutorial!